¿Pudieron dormir al día previo al Clásico o no sé, hubo ansiedad? No, uno estaba ansioso, pero después se durmió bien porque yo estaba medio cansado, así que al principio un poco nervioso, pero ansioso estaba antes, cuando me levanté el otro día, ¿no? Ya el día del Clásico estaba ahí y sí estaba ansioso. ¿Vos Renato? No, sí también, tenemos la posibilidad de haber dormido con el Topi en el cuarto, que la verdad que nos habla y nos va para adelante, pero no, sí, ansioso más que nada en el día del partido. ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando Gallardo le dijo Renato, Gonza, van a entrar a la clase? No, estaba nervioso, pero la cualidad de confianza porque la verdad que el grupo me dejó muy bien siempre, así que ya había entrado varios partidos en el primer tiempo, así que tranquilo, ¿no? Pero con ganas de entrar porque estaba en el estadio, la verdad que estaba viviendo para jugar, así que con muchas ganas y el tercero mejor, ¿no? No, también con el Gonza un poco nervioso lo primero, estaba más nervioso porque estaba calentando, o cuando estaba en el banco ahí cuando fui a entrar, pero también tranquilo porque tenemos la confianza del Tieno y la confianza de la compañera también. Hablando sobre esa confianza, ¿qué palabras le dijo al muñeco antes de hacerlo? A mí me dijo que tranquilo que cargue la cancha porque el partido estaba muy cerrado en el medio, dijo que me dara bien y que desencare, que trate de hacer mi juego, tranquilo. Es decir, también que aprovechar que ya estaba el Chino en la cancha, que me abriera, que lo encarara a Darío las veces que lo tuviera para encarar y que le metiera diagonal a él. Pregunta particular para vos, bueno, ¿qué sentiste cuando hiciste el gol del empate tras la jugada que nació en los pies de Renato justamente, con el estadio cayendo hacia abajo gritando tu nombre en tu debut clásico? La verdad que una alegría enorme y después daba el festejo ahí un poco ahí, salió ahí adentro y dejó la gallinita ahí. Es verdad eso, la gallinita ahí. Es verdad. Y arrepentí un poco que ya había que... Sí, sí, yo la fui a agresar porque lo vi que venía el otro ahí con la gallinita y el castiguito que estaban echados a la mierda. Me agarró un poquito y no sabía que me mataban. No, pues ya había dicho a algunos amigos que si hacía un gol iba a salir la gallinita, así que tuve que cumplir. Y está, en ese perrito fue la duda que después se me complique. En el segundo gol, cuando vino el gol de penal de Recoa, si no metía la mano Bonino, era combinación entre ustedes otra vez con el gol de Renato. Lo que demuestra que fueron esenciales ambos para la remontada, o sea, se combinaron bien ustedes Goya que vienen de la formativa. Sí, la primera jugada vino Pino por derecha, llegó el gol y la segunda iba a ser por izquierda porque fruto le había arrancado yo. Fruto le metió la mano Bonino y fue penal, pero también en toda la remontada suelo. Si pasaba la pelota, ¿sentías que era gol? ¿La agarrás de golea? Sí, yo cuando me iba corriendo en la carrera ahí, que sabía que ganaba por la velocidad que tiene, cuando iba corriendo iba pensando si pasa, la par y le hubo un dolar con nada, le hubo un dolar con nada, le hubo un dolar con nada, le hubo un dolar con nada. ¿Presferís ganar con gole en la hora o una goleada? No, así de la hora. Sí, como por cómo le ganamos. ¿Se disfruta más el clásico con los siete juveniles que participaron? Sí, la verdad que sí, porque uno siempre juega de ser chicos juntos, así que jugarán primero y ganarlo, la verdad que es divino, encima mirar para el costado y ver a los compañeros que hace tiempo está jugando, la verdad que es mejor. Me imagino que le hubiese gustado que Nicolás López, el Conejo, estuviese entre esos siete, ¿se extraña no? Sí, la verdad que se extraña porque también es como Renato, un amigo de todos los días, siempre estamos juntos, vamos a partir juntos, así que se extraña porque también es uno más de la cantera y tiene condiciones para jugar acá nacional, así que se extraña y bueno, pero uno siempre está en contacto con él. ¿Vos Renato? No veo que se extraña al Nico por la forma de ser, todo el tiempo rompiendo la bola, haciendo chistes, con él, él y Gonzalo se conocen un poco antes que yo, yo vine en su edición, pero también cuando vine siempre a todos lados juntos y charlamos de todo, la verdad que se extraña así. ¿Qué compañero te gustaría, o lo ven, sumándose pronto al plantel de primera? Hay varios jugadores, en tercera creo que va a haber jugadores buenos, así que en cualquier momento creo que van a estar algunos jugadores en primera porque tienen muy buen plantel y hay varios, no sé si de Arnove, pero creo que hay muchos, no sé, tengo el Colo Romero que está jugando, juega a la froncina con nosotros también, creo que tiene condiciones para estar también, y después va el Taquillo y Méndez, está en la selección también, Borga, Corto Pietro, hay pilas jugadores, no, que están, el Rock, que hay muchos, que están en la verdad, que están en muy buen nivel, no. Por algo si están en la tercera nacional y porque tienen chances. Hablando sobre la mejor hinchada del mundo, ¿qué opinión les merece la banda del parque? Todo lo que es nacional, la Colombia, las fiestas, la gran fiesta que vio Nacional en el Clásico fue única, obviamente que le ganamos mucho al regal de enfrente. Sí, la verdad que sí, no dirá hoy ayer cuál es la gran hinchada, ¿no? Hinchada hace mucho tiempo que la hinchada siempre alienta y todo, así que la verdad que la entrada es espectacular, y vimos el partido, cómo se alentó todo el partido, la verdad que uno lo siente y lo motiva dentro de la cancha, para, vimos cuando hicimos el empate y la verdad no se sentía la hinchada en frente, no se sentía nada, solo la hinchada nacional, así que uno lo motiva para seguir yendo para adelante y así se dio, ¿no? Gracias a la hinchada pudimos meterlo adentro y ganarle la ta, ¿no? ¿A vos qué te parece, Renato? No, no, yo también como dice Gonzo, uno cuando juega en juveniles, lo que más quiere es llegar a jugar a primera, y tener la posibilidad de jugar, tener respaldo de la hinchada nacional que está todo el tiempo alentando, pero nunca te van para atrás, la verdad que el crecimiento de los otros días fue inexplicable, la verdad, hermoso. ¿Son bolsos desde siempre? Sí, sí, yo de chico ya. También, sí. ¿Eran de ir a la cancha de más chicos? O sea, lo hallaban tu viejo, el abuelo, yo sé. Sí, de chico iba siempre a la cancha, la verdad que uno ya, el chico de mi padre ya estaba acá en el club dirigiendo juveniles. ¿Gustavo? Sí, sí. Ya dirigía, en el 95 ya estaba dirigiendo acá, entonces ya siempre iba a la cancha con él y todo, y ya desde chico, ¿no? Y después ya cuando empezaba a jugar acá siempre iba porque, es como él y acá allá teníamos entrada gratis o éramos acá esa pelota acá en el parque, entonces siempre veníamos acá y siempre estaba gratis, ¿no? Yo mucho acá en Montevideo la verdad no podía ni como ser el interior de Maldonado, pero en los partidos lindos como los clásicos, algunos partidos de copa, si tenías la posibilidad de venir veníamos a apoyar. ¿Qué trapo le gusta más de la hinchada? ¿Viste? Que se vuelvan, no sé, Colón, Todo Bolso, la banda del parque. La banda del parque está buena, la verdad que está en el medio siempre ahí, está bueno igual, los medios siempre, pero nunca apuesto atención así con los nombres, pero la verdad hay muchas banderas, a veces no me acuerdo ninguna en especial, pero la banda del parque está buena. ¿Vos alguna? Sí, está buena, la banda del parque es la que hice, la mejor, la primera hinchada del mundo. Ahí va a ver. Y también la banda del parque con los colores de Uruguay, eso está muy buena también. ¿Qué canción le gusta más? ¿Sabes la? ¿Cómo es? No me sale el nombre de la canción. ¿El ritmo? Más o menos, ¿cómo es el ritmo? La que dice, el juego, esa que dicen, los jugadores tienen que... ¿Por qué? Esa está buena y... Sí, esa para mí es la mejor. Y para otras buenas que también, no me acuerdo, es así el ritmo, pero está buena también, que a uno le sirve para... para jugar con todo, ¿no? ¿Se conocen hace mucho, ustedes dos? Sí, sí. Sí, hace tres años. Sin lugar a duda pasaron de ser dos pibes de las juveniles, a serles lo más solicitado por la hinchada. ¿Cómo manejan eso? No, tranquilo, ¿sabes? La hinchada, la verdad es que siempre está apoyando. Capaz que antes era muy conocido, entonces la hinchada no nos tira mucho en vista, pero ahora que... Capaz que la hinchada nos conoce más, seguir jugando igual y recibiendo el mismo apoyo. ¿Vos, Renato, cómo la manejaste? No, la verdad que fue el... que el otro día tuve la posibilidad de entrar, este... y nada, sí, sentí que tenés el apoyo de toda la gente, de la hinchada, pero también sos consciente de que todavía... que todavía no sos nadie acá, este... tenés que seguir laburando a full, con la misma humildad de siempre, este... que todo va a salir bien. ¿Qué hacen las concentraciones para matar el tiempo? Me matamos a jugar al ping pong siempre ahí. ¿Quién gana? ¿Quién es el hijo? ¿El papá? Estamos ahí, estamos ahí los dos, estamos ahí. ¿Sí? ¿Los parejos? Tenemos fin de semana que estoy con el rival de yo, el mío está... ¡Vámonos! Además del ping pong, ¿quién es el mejor y el peor jugando al play? No, al play me lo como. El play, el play lo tiene de Gonza. El ping pong capaz que... Para el play sea un rustico de primera. Para el ping pong está un poquito más real, pero creo que la pelea se da cuenta. ¿Alguna anécdota personal que quiera contar? Aquel día me pasó algo, no sé, algo gracioso. No, la situación es que rompemos las bolas para entrar al ping pong, aparte de una vez que estábamos jugando y así que... Llegó la paleta y rompió un vidrio que ahí nos cagó la risa. Estaba jugando, se calenté y pegó la paleta y rompió el vidrio ya todo el culo del mundo y le hizo... ¡Pla, el vidrio! Sí, porque estaba jugando, no recuerdo con quién, lo estaba haciendo correr como el loco y tomó el cacique. Porque él dice que es nadal cuando va a jugar al ping pong, viste. Él no juega nada pero las corre todas, las pasa todas de culo, viste. Y se quemó la cabeza cuando perdió rompió un vidrio. Allá anda mira con los hijos también. Malísimo anda porque no se van. Casi lo mata el Pichón Núñez al cacique. ¿Lo vieron? ¿Se asustaron? Yo en la cancha no me di cuenta muy bien porque justo... Mira nada de chino viste pero después lo vi en la redonda como cayó y lo tomaba seco ahí. Me reía porque ya pasaba pero en la cancha no me di cuenta y la verdad un momento tenso pero... El mayor susto me imagino fue cuando se levantó y se cayó otra vez. Yo no lo vi en la cancha, después lo vi en la redonda y me reía porque estaba... Yo no vi ni cuando el pichón le pegó, yo vi cuando el cacique dice en el bondi, este pichón es un animal no sé qué. ¿Y este qué estaba diciendo por el golpe? Y después lo vi en la redonda, el zapatote en la cabeza del pichón y el monstruo después se para y desplomaba el piso que me reímos. ¿Cuál es su sueño a futuros nacionales? Nacional la verdad que estamos pegando campeonatos, salir campeón, pelea campeonato uruguayo y ganar libertad de abril la verdad que sería divino. Sabemos que es complicado pero es imposible porque la verdad que muchos cuadros la ganaron acá en América así que creo que Nacional tiene tapa para ganarla también así que sería un sueño lindo ese. Bueno también el sueño personal para mí era llegar acá donde estoy pero no hay que bajar los brazos y ir con Nacional y tratar de ganar todo el tiempo que estemos acá, ganar todo lo que se te cruza por el camino. Bueno les puedo pedir un saludo a la página y a los hinchas que creen ustedes que son la apuesta a futuro, ya son el presidente de Nacional y bueno éxitos para los dos. Sí, la verdad que agradecer a la página que siempre está apoyando, la verdad es una página del hincha y a la hinchada por el recibimiento del otro día y por el aliento de todo el partido. Bueno también que los hinchas nacionales que entran a la página de Bursiyu, la verdad que está muy buena, que no solamente apoya al plantel de primera, también a todas las categorías inferiores. Un saludo para toda la gente. Un saludo para toda la gente. Un saludo para siempre. Gracias.